Muchas gracias por este tiempo, señor alcalde, consejo municipal y personal municipal, señoras alcaldesas y alcaldes familiares de todo nuestro municipio, representantes de las instituciones gubernamentales y ONGs, reciban un cordial y alegioso saludo del personal de la Coordinación Técnico-Administrativa del Distrito 14, el cual les tengo el honor de coordinar, de dirigir en este otro ciclo dos mil trece. El Distrito 14, el cuadro de Imbilio, está conformado de cincuenta y dos establecimientos de los diferentes niveles educativos. Las comunidades a las cuales tengo a bien dirigir, está en el sector de, partiendo de Sakyán, Chuyén, Xepatán, Chuchucán, hasta llegar acá, paraíso, Chichoy, Chichoybarro, Chichoybarro, Chipiakul, Panibá, Chuagunón, Chuilimachigá, y Renacimiento, acá en el pueblo, y Tecón, también que está acá en el pueblo, son las comunidades en las que tengo a bien dirigir. El trabajo en sí que yo me he hecho es asesorar, orientar, coordinar, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo de nuestro municipio, con el fin de buscar la calidad educativa de nuestro municipio. Agradecemos sinceramente por todo el apoyo que la municipalidad ha dado, ha vengado a nuestro proceso educativo este año 2012 que ya pasó, que ya terminó, pero a la vez volvemos a solicitar su apoyo para que podamos realizar, mejorar nuestro proceso educativo, ya que reconozco que nuestro ministerio no puede cubrir a toda la población educativa. necesitamos recursos humanos y esperamos que, como dijo acá una de las personas que me antecedió de que cuando hablamos de desarrollo, esto lo logramos tomando como base la educación. Por lo que si tenemos una escuela, tenemos la infraestructura, tenemos que está el edificio, pero si no tenemos la infraestructura, no tenemos el recurso humano para brindar la atención y la calidad que necesita cada uno de nuestros alumnos y estudiantes, no se logra ese desarrollo. cuando hay aulas donde hay 50 alumnos como docentes, cuando hay aulas o hay escuelas que son multigados, que atienden desde preparatoria hasta sexto grado y no se tiene la cantidad de docentes que necesitan para poder hacer llegar la educación. Un docente no es capaz de cumplir como docente desde la primaria hasta sexto grado y para completar, dirigir la escuela, ser el director, ser el gestor de todos los procesos administrativos, técnicos, pedagógicos. Gracias.